Al hablar de los aperitivos de Huichu, no se puede sino empezar por el Maudoufo. Su significado literal es tofu fermentado o cubeto de hongos. Sin embargo, pocos conocen las numerosas extrañas historias detrás de estos trozos de Maudoufo. Adaptándose a las características de sus largas viajas de negocios, muchos aperitivos de Huichu edren las mejores viendas para el camino. Y lo más característico y representativo es el Shiroguo. Al bote del casco antiguo de Shexian, en Huangshan, había un pabellón Taipei. Una vez, Nibete gustó un galdo de cabeza de carpa con tofu y le pareció sabroso, por lo que el galdo adquirió el nombre de Taipei Yutou. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Aquí está el distrito de Shexian, ciudad de Huangshan, provincia de Anhui. Caminando por esta próspera y milenaria calle 1, tiene la sensación de atravesar el tiempo y el espacio. Sin embargo, este ensueño es interrumpido por un olor extraño imposible de resistir. Este tenderete nada especial está repleto de comensales y emana el aroma especial del Mao Tofu. Debido a las noticias aparecidas en los medios en los últimos tiempos, el Mao Tofu se ha popularizado mundialmente entre los aficionados de gastronomía. Sin embargo, pocos saben las numerosas y extrañas historias detrás de estos cuadraditos de Mao Tofu. Al hablar de los aperitivos de Huizhou, no se puede sino empezar por el Mao Tofu. Su significado literal es tofu fermentado cubierto de hongos. Pero ¿por qué a la gente les gusta tanto comerlo? ¿Qué misterio encierra este hongo largo y de color blanco? La soja es originaria de China. Hace más de 5.000 años los chinos empezaron a cultivarla. El distrito de Shaixiang se ubica en el curso superior del río Xinanjian, donde el paisaje es pintoresco y el clima agradable. Este grano se cosecha a principios de junio, por eso se llama Liu Yuehuang. Constituye la mejor fuente de alimentación de la zona. Los habitantes de Huizhou han utilizado el Liu Yuehuang en una gran variedad de manjares y hasta la fecha, muchas familias todavía pueden hacer por sí mismas el tofu. La pareja Wuxianli y Pam Siti, residentes del pueblo Shentu de Shaixiang, son famosos en las cercanías por su pericia para elaborar Mao Tofu. En realidad la materia prima para la producción del tofu es muy simple. No es más que la soja local y el agua de manantial desviada de la montaña. Los granos macerados deben lavarse con el agua de manantial y molerse en leche de soja. Cuando se cuelan se queda en la olla la leche blanca. Los residuos se usan como pienso y combustible ecológico. Cuando se calienta se forma una delgada capa en la superficie de la leche de soja y los lugareños le llaman aceite de soja, pues es la quinta esencia del grano. Se extrae con mucho cuidado la cáscara de soja para ponerla al sol y cuando se prepara sopa se convierte en un exquisito ingrediente. Si viene alguna visita a Pound City, siempre agasaja a los huéspedes con un cuenco de leche de soja fresca y en la despedida les regala algunas cáscaras de soja. Con el agua con sal, la leche de soja se cuaja al instante y luego se divide en cinco partes. Antes de envolverlas con una gasa y presionar con un objeto pesado para sacarle el agua. Con más de 20 años de experiencia, Wu Shangri calcula unos 25 kilos de granos para dos grandes ollas de leche con soja. Los dados de tofu se acomodan uniformemente en los estantes de madera. Pronto empieza el paso clave en la fermentación del Mao Tofu. El invierno de Hua Shang es frío y húmedo. El fuego de las brasas es para subir la temperatura del cuarto de fermentación y para que el tofu se fermente de manera uniforme. Todos los días hay que cambiarlos de sitio de abajo a arriba. Bajo el efecto de la humedad y la temperatura, la temperatura del tofu se transforma. Es un momento de la humedad y 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 la humedad. Tau, de la humedad. Tau, de la humedad. Tau. Tau, de la humedad. D'�iera. Tau. Tau cuál es el hecho hecho de la humedad. Tau, de la humedad de la humedad. Estamos a guardar. 설명��� Ottinya. Bueno, para una cámara. Es un tipo de tipo de un todo. Con un poco de lasbras. En esta época. En esta época, hay un agua. Tau. very bien. Tau a la humedad. Tau. Tau de la humedad. Todos los días mucha gente viene a comprar mau tofu elaborado por ellos, pues es muy renombrado. La pareja elabora todos los días dos mil dados de mau tofu sin descansar todo el año, exceptuando la víspera del Año Nuevo Lunar. Durante más de 20 años sin interrupción, han criado dos hijos gracias a la elaboración del mau tofu. Sus hijos han formado sus propias familias tras terminar sus estudios en otro lugar, mientras que este pequeño mau tofu también ha entrado en el casco antiguo. ¡Gracias! 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 Es muy bueno, muy bueno. Es un 100% de los huevos. ¿De acuerdo? Sí. Es un poco de la vida. Los países de los países, se piensa que se piensa en los huevos, se piensa en los huevos. ¿Eso? Sí, sí, sí. ¿Eso? 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 Sí, sí, sí. Se dice que el Mao Tofu surgió en la antigua prefectura de Huangshan, en la dinastía Ming. Tal vez por la laboriosidad y austeridad de los locales cuando el tofu fermentó con los hongos, fueron reacios a tirarlo, o tal vez porque les gustaba el olor especial del tofu fermentado. A fin de cuentas degustar varios dados de Mao Tofu, acompañados con el licor local, resulta bien alegre entre varios amigos sentados en círculo. El Mao Tofu es una obra maestra del empleo de la fermentación de los habitantes de Huichou. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Elmadeo два . Al hablar de los aperitivos de Huichou, no se puede sino empezar por el Mao Tofu, su significado literal es tofu fermentado de un cubeto de hongos. Sin embargo, pocos conocen las numerosas extrañas historias detrás de estos trozos de maotofu. Adaptándose a las características de sus largas viajas de negocios, muchos aperitivos de Huizhou edren las mejores viendas para el camino. Y lo más característico y representativo es el Shiroguo. Al bote del casco antiguo de Shexian, en Huangshan, había un pabellón Taipei. Una vez, Nibete gustó un galdo de cabeza de garba con tofu y le pareció sabroso, por lo que el galdo adquirió el nombre de Taipei Yutou. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Todos los días por la mañana se puede ver en las calles de Shexian de la ciudad de Huangshan este tipo de tenderetes de desayuno, en los que se ofrece un bocadillo especial que se llama Shiroguo, un tipo de torta de harina de soja frita con relleno de carne. Muchos lugareños de Huizhou empiezan su jornada con el Shiroguo. Hoy voy a probar un poco de la ciudad de Guizhou. El palco del marzo es un poco mejor en el marzo. La parte del marzo es el de la panza. ¿Qué es lo que hace? Deve haber hecho muchos años. Seguro oye. ¿Qué es lo que hace? Los que hace muchos años. El dejo es el marzo es muy bonito. Quiero que nos hagan todo el marzo. Quiero alegrío. Quiero que se ve. Hay un poco de salón. Sí, sí. y hay un huevo y un huevo y un huevo en el piso en el piso a veces la cita a la agua y a la cocina 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 pero ¿por qué es el piso y hay algo que hay que hacer Al referirse a la relación del Xitokuo con los comerciantes de Huizhou, hay que empezar por la historia del distrito de Xexiang de Huangshan. Xexiang era el centro cultural, político y económico de la antigua prefectura de Huizhou y la cuna de los comerciantes de Huizhou. Adaptándose a las características de sus largos viajes de negocios, muchos aperitivos de Huizhou eran las mejores viandas para el camino. Y lo más característico y representativo es el Xitokuo. Pese a su aspecto, nada extraordinario gozaba de gran renombre en la dinastía Qing. Aquí está la represa de Yulian, cerca de la capital del distrito de Xexiang, la más antigua y de mayor envergadura de antaño sobre el curso superior del río Xinanziang. La represa de Huizhou es el centro de Xexiang. Sí, sí, sí. Según una leyenda, cuando el emperador Changlong pasaba por el puente Ziyang, un anciano que vendía tortas le contó que era víctima de robos con frecuencia. Changlong se quitó su sello de jade y se lo regaló al anciano, diciéndole que estampara su sello en cada una de las tortas, así nadie osaría robarle. Más tarde, los que hacían tortas empezaron a usar una piedra que simulaba el sello imperial para tener buena suerte. De ahí el nombre de Xitouhou. No obstante, la función de esta piedra no se limita exclusivamente a eso. Para elaborar el Xitoucuo tradicional, primero hay que tostar los granos de soja y molerlos para convertirlos en harina. Luego se saltea carne de cerdo con agua y cuando esté cocida se añaden otros ingredientes del relleno. Solo es una leyenda, esta piedra con la que se prepara el Xitoucuo no tiene nada que ver con el sello de jade del emperador. La torta se coloca en una piedra para que reciba el calor de manera uniforme y el relleno quede totalmente cocido. No hace falta remover la torta, sino que se presiona de vez en cuando la piedra, de modo que se desborda la grasa y emana un olor exquisito. Con el paso del tiempo, los rellenos del Xitoucuo también se han enriquecido. Cada tenderete tiene su propia receta, por lo que los Xitoucuo tienen sabores muy diferentes. ¡No se han enriquecido! Chen Xiuying tiene 66 años y lleva 24 haciendo Shito Kuoki. Sus hijas también se dedican ahora a vender junto a ella. Con el esfuerzo de toda la familia, este tenderete ha alcanzado una gran fama en el distrito de Shisheng de Guangsheng. Pese al trabajo penoso de todos los días, la anciana maneja este negocio con gran alegría. En la antigua prefectura de Huizhou, el Shito Kuoki fue inventado por alguna madre o esposa llena de cariño. Esta torta no solo puede economizar los gastos del viaje, sino también despertar la nostalgia por la tierra natal. Además puede estimular a los comerciantes de Huizhou a competir con valentía en el campo de batalla de los negocios. Es la razón por la que el sabor de Shito Ku se ha mantenido durante siglos. Al hablar de los aperitivos de Huizhou, no se puede sino empezar por el mal tofu. Su significado literal es tofu formandado cubierto de hongos. Sin embargo, pocos conocen las numerosas extrañas historias detrás de estos trozos de mal tofu. Adaptándose a las características de sus largas viajas de negocios, muchos aperitivos de Huizhou eran las mejores viendas para el camino. Y lo más característico y representativo es el Shito Ku. Al bote del casco antiguo de Shuxian, en Huangshan, había un babayun Taipei. Una vez, Nibete gustó un galdo de cabeza de garba con tofu y le pareció sabroso, por lo que el galdo adquirió el nombre de Taipei Yutou. Para más detalles, sigan con nosotros en Así es China. Los locales suelen vivir cerca del agua. El río Xinanziang, que atraviesa las principales zonas de Huangshan, fuente del Jiangtan y el Fuchun, además de vía fluvial para los comerciantes que difundieron la cultura de Huizhou, le proporciona toda clase de productos para los ingeniosos habitantes de Huangshan. Tal como dice el refrán, hay que ganarse la vida con la montaña si se vive en la montaña, y del agua si se vive a la orilla del río. En un lugar como este, ¿cómo puede faltar la huella del pescado? Aquí se ofrece un caldo muy famoso, el Taipei Yutou. Fuente del limpo de la Ah, me he ido por aquí. Si usted es el marido de la monaco, entonces, le voy a dar a la. ¿Dónde ya? La verdad? Bien, como este, le voy a dar a la. ¡Vamos! 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 Ahora ya se puede empezar a comer, es muy bueno. Este es el conocido de Tai Bai Yu Tou. Este es el conocido de Tai Bai Yu. Este es el conocido de Tai Bai Yu. Este es el conocido de Tai Bai Yu. El río Xin Anjiang, que nace en la montaña Huangshan, es transparente durante todo el año. El lago Qian Tao, donde confluye el río Xin Anjiang, tiene un agua de primera calidad. Todos los días se pesca cierta cantidad de pescado silvestre. Para el caldo del Tai Bai Yu Tou se usa la carpa cabezona, una de las cuatro principales especies de China. La carpa cabezona se llama vulgarmente pet de cabeza gorda. ¡Es perceive de la cabeza de la carpa a la cocina lo antes posible para garantizar su攻 hemen. frescura. Se le añade jamón de calidad, verduras, cebollita, jengibre y vallas de goji, además del tofu tierno casero. El primer truco reside en lavarla con una reducción de vinagre blanco y jengibre para quitarle el olor. Poner cebollita y jengibre antes de poner la cabeza en la olla. Hay que añadir licor de alta graduación para quitarle el olor. Luego se usa agua de la fuente del templo Wu-Nin. A continuación se pone tofu y jamón después de que el caldo se quede blanco. Al final hay que cocerlo durante dos horas en una cazuela. Se mezcla en la cabeza de la carpa y el tofu en un caldo blanco espeso, un aroma tenue que cuando emana fascina a los comensales. se llama el cuarto marzo. La fuente espesar de la carpa y el disgustar. Y el segundo de la carpa y el oro. Y el tiempo están muy fuertes. ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es el retro marzo en el chihuahua? El sabor en el arroz en el arroz. En el gras. Es decir, que comer esto y cocinar, puede aumentar la salud y mejorar la salud. Por lo tanto, que comer esto y cocinar, puede ser inteligente. Y más comer, más inteligente. Entonces, vamos a dar un tiempo. Sí, más inteligente. Circula un refrán en la zona de Huangshan que dice, nació en Huizhou por no practicar actos de caridad y será abandonado en otro lugar a los 13 o 14 años de edad. Refleja la realidad de los comerciantes que salieron a hacer negocios en la época en la que la antigua prefectura de Huizhou carecía de tierras y cereales. Sin embargo, las montañas y ríos pintorescos de aquí y su peculiar entorno permitieron que los lugareños de Huangshan sacaran el máximo provecho de los productos autóctonos. Los ingeniosos locales, sin desperdiciar los obsequios del cielo, lograron preparar aperitivos de mil sabores. Y el sabor del río y la montaña, naturaleza, el sabor de la tierra antal y el sabor de la historia. Y la luz, sin desperdiciar los ojos y el sabor de la tierra. Y la luz, sin desperdiciar los ojos y los ojos y deslojeron los ojos y el sabor de la tierra. El sabor de la tierra de la tierra. Llegarse y el sabor de la tierra. Gracias por ver el video.